Las dos naciones normalizaron las relaciones diplomáticas en agosto de 2020, bajo un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos. Una carta publicada esta semana muestra que Israel ofreció apoyo en materia de seguridad e inteligencia contra más ataques de drones. Está previsto que Herzog se reúna con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayan, y otros altos funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, así como con representantes de la comunidad local judía. Israel y Emiratos Árabes Unidos buscan fortalecer los lazos con el Golfo en un momento de alta tensión a la región, mientras que las potencias mundiales tratan de revivir el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. CGTN en español.